...y espero que les vaya a gustar toda la actividad que vamos a hacer Acá tengo, de acuerdo a lo que me entregó la profesora, tengo dos, cuatro, seis, ocho niños ¿Y ustedes son? Dos, cuatro, seis, ocho Ah, y ella... No, ella nos va a grabar Ah, perfecto, ya, 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 entonces, yo tampoco lo digo mucho, así que le voy a ir preguntando el nombre ¿Por qué? La Marto Leo, usted, Valeria Centeno, Constanza Ahumada, Benjamín Barra, José Carlos Guamani, Sebastián Serey, Antonio Adelvado y la María José Rilero ¿Y ahora vamos a hacer una actividad? ¿Qué es lo que va a consistir? Usted va a tener que hacer torres cuando me pasó el plástico ¿Ya? Van a tener que hacer torres cuando me pasó el plástico Un, dos, tres, cuatro, arriba tres, cuatro, arriba tres, seis, dos, viernes bombas lo vamos a ir a ir a los pasajeros que tendrán que competir ustedes con otro grupo para ver quién norma la historia más rápido ¿alguna pregunta? ahora les voy a comentar que si ustedes logran comportarse muy bien logran completar la tarea que nosotros les trajimos van a tener un premio que seguramente les va a gustar y además les vamos a explicar cómo tienen que hacerlo van a tener un poco de presión para el estrés después van a poder calmarse pero si ustedes se comportan bien y hacen todo correcto van a tener un poco de presión ¿quién se quiere ganar un premio? ¡yo! bueno, vayan saliendo ordenadamente para poder primero abrir todas sus cosas vamos a trabajar con la sala no es necesario que corran las manos necesito de conspirar o vayan poniendo sus manos y sus chicas hacia atrás especialmente no es necesario que no se puede ¿Los cuatro acá? ¿Los cuatro acá? ¿Cualquiera que participa primero? ¿Contra quién? ¿Contra Valentina? ¿A mí? ¿Tú quieres participar también? ¿Tú quieres participar? Ya lo van a hacer todos, pero se tienen que coordinar. Ustedes van a poder motivarlos, decirles que a ustedes lo que van, que pueden, o lo pueden molestar. Ahora, no pueden tocar lo que están construyendo. No pueden tocar. Pueden decirles que son muy malos, que se les va a caer. Pueden molestarlos, pero no tocar. ¿Entendido? Ya. Voy a empezar. ¿Puedes armar en tres? Dos. Uno. ¿Pueden? ¿Pueden? Eso es maliño. ¿Pueden? Vale, vale, molesto, molesto. ¡Vale! 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 ¡Malo! 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 a la primera otra No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. ¡Abran! 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 El reto es el siguiente. Ustedes no van a gritar nada. Solo pueden soplar. Y soplar de un paso de distancia, ¿ok? ¿Pueden soplar? Un paso para atrás todos, por favor. Solo soplen. No te acercas. Más lejos, más lejos, más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos. Sólmate un poquito para atrás. ¡Déjame yo! ¡Déjame yo! ¡No, mano! ¡Que sopla! ¡Pase! ¡Más atrás! ¡Pase! 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 ¡No! ¡Pase! Se está estresando. Se está estresando. ¡Dale! ¡Pase! 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 ¡No está cerca! 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 Y ahora escúcheme. Van a dar 10 segundos sin soplar para que él pueda progresar un poco y puedan volver a soplar. ¡10 segundos! ¡10! ¡Dale apúrate! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Así que ahora no son enemigos, no hay grupos, son todos juntos y entre todos ustedes van a elegir a dos. Tienen que elegir los mejores dos porque este es el último juego. El último juego, todos ustedes, todos ustedes, entre todos. Pueden elegir de acá, son todos un grupo, son todos un grupo. ¡Dale apúrate! ¡Dale apúrate! ¡Dale apúrate! ¡Dale apúrate! ¡Dale apúrate! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Molesten! ¡Molesten, molesten! ¡Son malos! X6!!! ¡Muchamos! Número 1 ¿Recuerdan quién deseó? ¿Quién lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Tú? ¿Y quién más lo hizo? Tú ¿No? ¿Cómo se sintieron? se sintieron estresados, tranquilos no hubo amorexia, solo nos motivaron ¿cómo te sentiste? ¿y tú? ¿cómo te sentiste? estresada, tranquila ¿y en lo número 2? ¿cúrate la mano rápido? ¿quién lo hicieron? ¿cómo se sintieron que amorexaron un poco? yo me sentí normal pero a la vez un poco nervioso porque me estaban estresados un poco estresados ¿y tú? tranquila, bien ¿cómo se sintieron? ¿cómo se sintieron? ¿no? tú ¿tú y tú más? no, me aplaudan solo a mí ¿qué es pesante, no? ¿te dio la arena a poder, Armando? bien ese se muestra en el tremen ¿no? los cuatro, los últimos y tú ¿fue este tú, no? y tú, exacto yo no, me aplaudan solo a mí ¿no? Fue este ¿fue este qué? ¿sabes? ¿se hacía pantalla? Gracias por ver el video. 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 Uno, dos, tres, cuatro, suelta. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, suelta. Piensen en algo que les agrade, que les guste. En un lugar, en una playa puede ser, jugando con sus amigos. Para expresar y calumni. Los ojos cerrados y respirando. Piensen en algo que les guste. Piensen en algo que les guste. ¿Alguien sintió que quería dormir? ¿Alguien sintió que quería dormir? ¿Ya? Ahora vamos a hacer silencio Vamos a prestar atención Silencio Esto nos enseña que el estrés, si bien nos agobia Al final termina y bueno, después de un gran esfuerzo Viene su recompensa, ¿no es cierto? Como los dulces, en este caso Y nada Existe un estrés bueno, el ego estrés Y existe el estrés malo El estrés malo puede decir cuando estaban aquí compitiendo Y algunos les hacían presión Y el estrés bueno ¿Alguna vez ustedes se han sentido paralizados? ¿De miedo? ¿Si? 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 ¿Quieres entregarlo? Yo ¿Cuando ha pasado algo, dulce en la película de teléfono? ¿Si? ¿Si? ¿Algunos que comieron dulce mientras tenían los ojos cerrados? ¿Cómo están los dulces? ¿Si? ¿Si? ¡Si! 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 Ya, escúchenme, escúchenme La actividad está finalizando Pero puede que volvamos ¿Quieren que les traigamos más premios para una próxima vez? ¡Si! ¡Si! Ya, gracias por todo Espero que se hayan calmado Y hayan aprendido algo sobre el estrés ¡Chao! 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 Gracias.